Hemos atendido un atropello en la A42 de salida. Una mujer joven, un atropello de muy alta energía. La paciente ha quedado inconsciente con un trauma clarencefálico severo, trauma torácico y trauma de miembros inferiores. Ha sido atendida y estabilizada por un soporte vital avanzado nuestro y trasladada en estado crítico al Hospital Clínico de Madrid.